Hola, me llamo Luis Felipe Vizcarra Calderón y estoy en el Colegio Pamer de Zaguirra. Quiero participarles de algo que me gustó mucho en un trabajo de investigación que hicimos. Me tocó investigar sobre el sistema solar. El sistema solar está compuesto por planetas, los mismos que giran alrededor del Sol. Los planetas son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Antiguamente se le consideraba planeta a Plutón, ahora en la actualidad ya no porque atraviesa la órbita de Neptuno y Urano y también porque es pequeño. Los planetas pueden ser rocosos o gaseosos. Gracias.